En la denuncia que yo presenté hay un crédito otorgado por COFIEC a la UGDEP por un millón doscientos cincuenta mil dólares. ¿Cuál es la pregunta, distinguidos amigos? ¿Cómo es posible que una entidad que administra más de trescientas empresas incautadas, que recibió todas esas empresas en plena operación y rindiendo utilidades? La inmensa mayoría de las cuales están ahora quebradas, quebradas. ¿Para qué necesitaba la UGDEP? Un crédito del banco COFIEC. Y también debemos preguntarnos a dónde fue ese dinero del crédito otorgado por COFIEC a la UGDEP. Pero no solo eso, también el superintendente de bancos tiene que explicar qué pasó con los dieciocho millones de dólares de Petro Manaví, que estaban en cuentas, porque Petro Manaví, les hago notar, es una de las empresas incautadas, estaban en cuentas en dinero contante y sonante de esa empresa. Y resulta de que ahora nadie sabe a dónde fue a dar ese dinero. Y esto para el doctor Gustavo Oyal, que es abogado. Cuando Dusa gase un abono de noventa mil dólares, el juez debió haber aplicado la figura del derecho civil llamada Novación. Y el juez debió haberle dicho, a ver, noventa mil dólares de qué. Ah, dice de la operación con COFIEC. Muy bien. ¿Y el saldito? ¿Para cuándo? Ah, ¿y el juez qué debió haberle dicho? Vea, señor, ¿y usted cómo garantiza el saldo de esta deuda? ¿Cómo garantiza el saldo de esta deuda? Ah, no, es que ahí están. Pero, señor, esas garantías no son válidas porque son inejecutables. La garantía inicial de seguro Rocafuerte y luego la de agrícola Las Mercedes son inejecutables porque el Estado no se puede ejecutar a sí mismo, pues una garantía. Y el juez cogió los noventa mil dólares y bien, gracias, sigue despachando. Y no ha pasado nada aquí. Y los ecuatorianos estamos todavía pendientes de que Dusa responda por esta anomalía que se ha cometido en la gestión y administración de un crédito. ¿Sospecha algún indicio usted ya de qué se tratan esos créditos? Porque seguimos hablando que hay créditos, pero nadie sabe de qué, de cuánto, a quién. Estoy indagando cuál es la naturaleza de esos créditos y tratando de romper ese cerco de secretismo que se ha montado sobre ellos. Y apenas yo pueda documentar, documentar. Porque yo, como ustedes lo saben, siempre actúo con base a documentos. Y en el momento en que yo pueda documentar, inmediatamente informaré al país cuál es la naturaleza y sobre todo, quiénes son los beneficiarios. Porque sí les puedo adelantar que tenemos los nombres de varios de los beneficiarios. Y ya he investigado los vínculos de esos beneficiarios. No solamente amistad, sino también vínculos de carácter familiar.